Novena por la unción del Espíritu Santo Pidamos por una poderosa efusión del Espíritu Santo. Cristo murió en la cruz para que nosotros seamos transformados por el Espíritu en hijos de Dios, participando así de su santidad. Pero debemos desearlo, pedirlo y, sobre todo, disponernos a recibirlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de consagración al Espíritu Santo para todos los días Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que te hago en este día para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a tus divinas operaciones, y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo, santificador. Amén. Día 5. Luz inmortal, divina luz, visita estos corazones tuyos y llena nuestro más íntimo ser. El don del conocimiento. El don del conocimiento permite al alma darle a las cosas creadas su verdadero valor en su relación con Dios. El conocimiento desenmascara la simulación de las criaturas, revela la vacuidad y hace notar sus verdaderos propósitos como instrumentos al servicio de Dios. Nos muestra el cuidado amoroso de Dios aún en la adversidad, y nos lleva a glorificarlo en cada circunstancia de la vida. Guiados por su luz, damos prioridad a las cosas que deben tenerla, y apreciamos la amistad de Dios por encima de todo. El conocimiento es fuente de vida para aquel que lo posee. Oración. Ven, oh Dios, espíritu de conocimiento, y concédeme que pueda percibir la voluntad del Padre. Muéstrame la nulidad de las cosas de la tierra, que tenga idea de su vanidad y las use solo para tu gloria y mi propia salvación. Siempre por encima de ellas, mirándote a ti y tus premios eternos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración por los siete dones del Espíritu Santo Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar al Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos, dígnate concederme el mismo Espíritu Santo, para que Él perfeccione en mi vida la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el Espíritu de sabiduría, para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar sólo a las cosas que son eternas. El Espíritu de entendimiento, para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad. El Espíritu de consejo, para que pueda siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo. El Espíritu de fortaleza, para que pueda llevar mi cruz conmigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación. El Espíritu de conocimiento, para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección de la ciencia de los santos. El Espíritu de piedad, para que pueda encontrar el servicio a Dios dulce y amable. Y el Espíritu de temor de Dios, para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu espíritu. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.